José Báez y las informaciones de La Romana. Buenas noches, José, cuéntanos qué nos tienes. Así es, efectivamente, aquí están las principales informaciones aclaradas en las últimas horas en nuestra ciudad de La Romana. A continuación. Un caso se reportó ayer en la tarde en la zona turística de Valleide. La muerte de un nacional estadounidense de 71 años de edad. Se trata de que su nombre correspondía a Charles Changnoe and Kings, este el cual se encontró disfrutando de la playa y que murió ahogado. Se supo que la víctima estaba operado en uno de los hoteles de la zona turística de Valleide. En otra información del ámbito local, al plano político, el abogado y como dictador Frank Ortiz fue juramentado este jueves como nuevo administrador de aduanas en el puerto de La Romana. De igual modo, Manuel Cedeño quedó designado como colector de aduanas en el aeropuerto internacional La Romana. Así como también en medio ambiente, quedó juramentado el joven abogado David Martínez, juramentado por Orlando Jorge Mera, a ocupar la posición como director provincial de medio ambiente y recursos naturales en La Romana. Otras noticias en el ámbito político, en donde miembros del partido de la liberación americana estarán siendo juramentados en el partido revolucionario moderno, como se ha estado comentando del licenciado Manuel Santana y otros dirigentes del PLED en La Romana. Llegamos al hospital materno infantil, en donde se realizó la entrega de un equipo de rayos X pediátrico a este centro. Dicho donativo fue hecho por el Patronato Benéfico Oriental, La Romana, para el director de este centro del materno infantil, doctor Fidel Nay, y el subdirector, doctor Román, se mostraron sumamente satisfechos con este donativo hecho por el PBO de La Romana. En una última información del ámbito local, continuarán las lluvias reportándose en gran parte del territorio nacional, y que por ende nuestro cielo en la provincia de La Romana, parcialmente nublado. El movimiento vehicular se ha hecho sentir y los fuertes tapones en las avenidas y las calles céntricas. La incorporación de nuevos miembros de la DGC han llegado a esta ciudad, estos los cuales trabajan activamente para viabilizar el cáncito y tener una ciudad totalmente organizada. Esto es todo lo que tengo desde La Romana, para la red de noticias, CDN, me reportó José Máez. Contigo, vuelvo al estudio.